¡Hola! Bienvenidos y bienvenidos un día más a La Sonrisa de Bea. Bueno, os estoy haciendo este vídeo porque muchas veces ha habido muchos comentarios que me habéis dicho ¿Cómo tienes la habitación ordenada? La he enseñado a veces, pero sí que es verdad que no la he enseñado bien o no he abierto cajones o no sé qué, y entonces pues voy a haceros así un poco porque me van a traer un mueble nuevo para, ahora lo veréis, para organizarme más, sí, más, porque tengo que organizar. Es preciso organizar y necesito, es un mueble con cajones, blanco, que me ha gustado mucho y para eso. Bueno, pues para las que decís, Bea, enséñanoslo, pues mirad, esto, a ver, esto va así porque los gatitos van mirando para adelante. Pues nada, esto es lo que veis detrás de mí, esto es lo que veis detrás de mí, que son, pues esto, las dos plantitas estas, esto, el cuelga pendientes lo he puesto aquí, eso me lo hizo una suscriptora a mano, los gatitos, ahí tengo una vela, luego tengo esta planta que cae, la caja también, que me gusta mucho de una suscriptora, me encanta, la tengo ahí. Luego aquí tengo una colonia, las paletitas de revolución de los ositos, mi nombre de otra suscriptora, y los cuadritos, este está al revés porque la maceta luego ya la pondré, ahora no. Y esta es la última colonia de Vittorio y Luquino que me compré. Aquí abajo tengo este neceser, que está tal cual lo compré, con el papelito dentro, me gusta, lo tengo de adorno. Y después esto es un libro de cuando yo era pequeña que escribía cuentos, y están ahí escritos, una agenda, otra agenda. Aquí siguen habiendo agendas, ya lo sabéis, las agendas, otra plantita con lirios o calas, como queráis llamarlo. Y aquí hay más agendas, esto es, eso de ahí son los organizadores, que cuando venga el mueble nuevo me va a venir de perlas. Después ahí hay una caja, otra caja, la caja de las mariposas de Minerva, ahí bajo hay otra caja, y más agendita. Esto es un, esto, joyerito, de estos que se levantan y tiene una muñequita que baila, bueno, se levanta. Y luego este es un bolsito que aquí guardo tiritas, es muy vintage, muy vintage, y lo compré, me costó dos euros, y me encantó. Y ahora he dejado ese espejo ahí, que ahí no va, pero ya me organizaré. Esto también, esto ha caído, pero no va ahí, y estos son fotos, pues con los gatitos, pues fotos que me hicieron. Aquí tengo las tres paletas de las princesas, esta también es de las princesas, ¿veis? Yo digo, pues también las dejo ahí, otra velita de estas de Mercadona que huele a muy bien, muy bien. Aquí hay otra plantita con lirio, cala o como queráis llamar. Y bueno, esto es lo que hay en la estantería. Después en esta otra estantería, pues pongo aquí cuatro velitas, las plantas, mirad las plantas, que van hacia la ventana, hacia la luz. Los pendientes que se pliegan, los he puesto aquí, y ahí detrás hay, ¿veis? Cuadritos, y esos son todos cuadritos, ¿vale? Y aquí he puesto en este otro mueble, que es otro mueble, los pendientes, y ahí, imaginaros, eso está todo para ordenar. Porque son todas las diademas, y no puede ser. A ver, y ahí está lo de esta, que voy a lo de la suscriptora, que no es mío, está ahí. Bueno, y eso es el desinfectante, ¿veis? Tengo ahí. Bueno, y esto es una cajonera, ¿ves? Arriba, abajo. ¿Queréis ver lo que hay? Sí, a ver, vamos a abrir. Primer cajón, ¿veis? ¿Veis cómo lo tengo todo? Estos son casi todo paletas de Revolution, casi todo, mirad, ¿veis? Estas son, estas son, ¿veis? Sí. Estas son de un calendario de adviento, para que las veáis. No las voy a enseñar todas, porque sería una locura. Esta es la de Essence, la de W7, que me gustó. La otra eran colores más, yo digo, pues, por pedir una. Y estas son las de lata, estas son las de lata, que tengo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve de estas de lata. Luego tengo esta, que no, esta se la han traído los reyes, a, pues, a, ¿quién se la han traído? A María, creo que es. Y luego aquí están, pues, mirad, estas son, pues, aquí hay un montón, pues, salieron la Blue y la Smile, las compré. Esta es la de los años, también, 90, que está para estrenar. Esto creo que también, luego esta del Cerecitas, todas estas que salieron. Con esta, no sé cuál es, ah, esta es, vale, de chocolate, pero son todas, ya veis que son todas, todas con las cajas. Aquí están las de pimiento, eh, mirad, que alguien me ha pedido que haga reseña de esta, precisamente. Que están todas, pimiento, eh, aquí está, la, esta es una maravilla de pareta, por cierto. Eh, pimiento, melocotón, estas son las grandes, las que salieron primero, sandía, eh, la de, otra de, de chocolate. La de los, esto de, parecen una tarta, las piquininas de la tarta. Esta es, eh, perrito caliente, mirad, perrito caliente. Esta no, bueno, pues, esta no va aquí, pero ya se ordenará. Aquí están todas, pues, aquí hay más, toda arte de Revolution, todas. Estas son colecciones. Estas tres ni siquiera las he estrenado, mirad, estas tres son las que salieron de Animals, que son preciosas, estas, estas creo que no las he estrenado, porque hay otras que sí, pero estas tres no, las enseñé y se quedaron aquí, así que hay que probarlas. Después tengo esta también de Revolution, que pertenece a estas, a estas, pues, tengo esta, también esta. Y luego la colección también que salió de estas, veis, aquí está, la verde, la plata, esta no va aquí, esta es, eh, una que sacaron de Urban Decay, muy famosa, que me ha salido buenísima, y es de AliExpress, buenísima, veis, y, o sea, que esta no va aquí, pero esto está, es toda la colección que salió de este, de este tipo de paletas. Estas, estas paletas, está hasta aquí, estaba aquí, porque esta también, veis, es de, de esto, de AliExpress, y salió buenísima, y esta, también, de Udamoji, también salió muy, muy buena. Hay algunas que salen truños, y hay algunas, pues, mirad, que salen buenas, y estas me salieron buenas. Pues esta, y aquí tengo, que tampoco las hemos reseñado, estas, que son, que las de Sleek, que compré dos, esta, y en tonos azules, después esta, también, que es de AliExpress, la de, esta que es, sí, como de pavos reales, que tiene ahí, estas tres, que las compré, estas tres las compré en Druning, y también están muy bien, no sé si son las de sombras o las de rostro, hay de, de, de rostro y de ojo, ah, veis, estas con el plástico, ni las he tocado, y las cogí, las tres, estas, y las de ojos, o las de ojos y las de rostro, y luego, estas tres que veis aquí pequeñitas, una, dos y tres, son una colección, que es, dragón, veis, dragón, ángel, y la otra nosotra es, ángel, y unicornio, exacto, y luego está esta de Douglas, que tampoco va aquí, porque esta no va aquí, esta me la compré el año pasado, por, por eso, por, por dos euros, o algo así, mirad, veis, es muy, está tocada, porque está tocada, pero esta tampoco va aquí, que cuando me venga el mueble, lo arreglaré, segundo, más, veis, aquí tengo, pues, mirad, estas de Revolution, que son esas que tienen la purpurina, mirad, veis, pingüinos, estas son las que se me cayeron, veis, estas son estas, algunas se me cayeron y se me rompieron, veis, estas, pero bueno, no pasa nada, que se le va a hacer, estas tres, luego estas de Catriz, esta es de, de Aliexpress, muy buena, me salió muy buena, es decirlo, la probé, aquí hay otra de Aliexpress, estas dos, ah, estas dos son de Catriz, de Catriz, esta es de Catriz, y hay otra, son dos, un juego de dos, que venían en el calendario de adviento, yo las compré descatalogadas, por cierto, esta, esta, es la primera que compré en Aliexpress, me acuerdo perfectamente, esta es la primera que compré en Aliexpress, miradla, la primera, esta, bueno, aquí hay más, es que claro, como está de L'Oreal, todos los coloretes, infalible, los coloretes, que no va aquí, claro, los coloretes de, esto es de Mercadona, 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 los coloretes, que os digo yo, de Mercadona, que son tan buenos, que esto es una maravilla, y son cuatro euros, o por ahí, por si lo encontráis, suelen estar, suelen estar, luego esto es del corazón naranja, creo, están todas para estrenar, esta, esta y esta, ni las he tocado, esta tampoco las he tocado, Ángel, y, ¿quién es el nombre? Y Ángel no sé qué, pues tampoco, aquí hay, estas son las de, esto, las de Shein, aquí hay de Shein, y después también hay alguna, y la que hay abajo del todo es la de, el año pasado de Navidad, esta que se ve azulita, de Navidad, de Essence, que la compré descatalogada, luego aquí hay más, estas, estas cuatro, son de, uy, este plástico me está haciendo daño, y este también, oye, me está pinchando, estas son, pues estas, las típicas de Essence, mirad, ni le he tocado, mirad, son estas, y tengo cuatro, pues cuatro, hay aquí, guardaditas, esta es otra de Douglas, que viene en un estuchito, veis, viene en un estuchito, si no, ya, que tampoco va aquí, porque lo de Douglas tiene que ir, todo con Douglas, estas son las dos de Mercadona, que no quise deshacerme, la Mate y Nudes, y la Hot Metal, estas también, veis, que hay algunas cosas que digo yo, que de Mercadona me gusta, y esas me gustaron, luego aquí no sé lo que tengo, Body Collection, estas de las últimas que compré, la sandía, veis, esta es la sandía, esta es, que tengo que hacer reseña de, la de Essence en amarillos, y dorados, es muy bonita, esto es todo iluminadores de Revolution, mirad que bonita es, es preciosa, después esta debe ser de Technic, sí, justo, veis, que tampoco creo que la he usado, no, de Technic, después esta de Revolution, esta se me cayó al suelo, la Pride, esta tampoco la he usado, de Freedom, es todo colores, sé que es todo mates, creo que son todo mates, después esta de Revolution, que son pigmentos prensados, y esta otra, que es más color inchi, esta ya la he gastado un poquito más, y después aquí están estas dos, de la colección Star Glass Mirror, que tengo las dos, esta y esta, las dos, que también tienen su iluminador, y todo, vale, aquí hay más, aquí hay, por aquí aparece una de, esta de Maybelline, aparece por aquí, después otra, esta no la he estrenado tampoco, de Revolution, luego, I Love Revolution, otra, estas tampoco, y las pedís, si os acordáis, que salió primero una, y luego salió esta, y las quería las dos, y las tuve, esta también es, de, esta la compré en, en Primark, en, en Primark, Primor no, eh, Primark, esto de Nudes, la he gastado bastante, os lo enseño así un poquito por encima, esta también, no sé, de Mirlands, también, es así muy Nudes, aquí hay una pequeñita, veis, necesito una cajonera, otra, de las de Catrice, como las que os he enseñado antes, que tienen que estar, esta es la de Essence, la Spice, que no la hemos reseñado, por cierto, es que estoy con una mano, miradla, es muy bonita, no la hemos reseñado, aquí está, si es que no nos da tiempo, sí, sí, no nos da tiempo, y la última, es esta de Mini, que tampoco la hemos reseñado, la última que compré de, de esto, de Droney, la compré de Droney, o los Reyes, o algo, es que ya no me aclaro, y después aquí, bueno, aquí ya, jeje, viene el follón, aquí hay más, veis, no me caben, y aquí, por ejemplo, está la de las palomitas, que no tengo que quitarlo, porque, porque, ahora entenderéis, está la de las palomitas, la del helado, la de los perritos, la otra de los perritos, aquí está, aquí hay la del otro helado, que sacaron, y estas tres, que fueron la primera colección de animales, que esta es preciosa, y eran tres, y yo compré las tres, no es como las de arriba, estas son otras, y aquí, está, vamos a ver, estos son, con primers, aquí hay de todo, veis, esto es el último, el otro, este es el de siempre, la BB Cream de Mercadona, es esta, yo os enseñé, el nuevo envase, vale, lo han cambiado el envase, este es el antiguo, y el envase, ya os enseñé, que es un bote, bueno, aquí hay BB Creams, aquí hay todo, estos son primers, aquí hay primers, esto, el de moa de, de mis copitos, estos son primers, mirad, a ver, un labial, no sé qué hace aquí, no estoy colonia, pero como ya lo arreglaré, todo esto son correctores, voy a agacharme un poco, todo correctores, todo, 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 todo correctores, mirad, hasta el final, correctores, vale, en esta caja, más primers, esto para, lo del color, por si quieres cambiar el color de la base, todo, esta caja de aquí, no, esta caja de aquí, por ejemplo, no la puedo sacar ahora, pero es, muestras, muestras, y he sacado ya, no sé cuántas cajas ya de muestras, no, no lo sé ya, y esto de aquí, son todo rimers, 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 todo, todo rimers, no sé cuántos tengo, mirad, rimers, más rimers, ahí hay más rimers, todo, todo rimers, ahí están, este que venía con, vale, esta, esta me va a costar más de abrir, vale, pero esta es, las bases de maquillaje, veis, las tengo todas puestas aquí, en este, en esta cajonera que compré de Lidl, aquí están, todas las bases, pero no, aquí también, todas las bases están en este cajón, pues aquí están, todas las bases, y después, aquí tengo, cajitas vuestras, estos de Douglas, que veis, porque lo tengo que arreglar, estos de Shein, lo tengo que arreglar, los labiales, vuestras cajitas, aquí las tengo, esto es, las que me regaló una suscriptora, esta es la última, estas, que ya os la enseñé, que esta es una pasada, de la suscriptora, esta es la que gasto tanto, y esta es otra, vale, me regaló tres, y aquí hay, pues, trastos, trastos, cosas vuestras, el monederito es vuestro, también me lo regalasteis, lo tengo aquí, pero lo quiero ordenar todo, porque es que esto no puede ser, veis, esto también me lo regaló una suscriptora, no va aquí, veis, es que esto también, esto es de Navidad, lo tengo que arreglar, porque no puede ser, no puede ser, vean, vea, no puede ser, no puedo cerrar, vale, y después aquí he puesto las pulseras con esto, y esto es que me cuesta un poco de abrir, pero aquí, a ver si lo veis, están todas las cremas, aquí tengo yo, cremas, tónicos, mirad, leches limpiadoras, está todo aquí, todo aquí, lo tengo organizadito, lo tengo todo yo, yo sé que está todo aquí, ahí que hay, una caja de esponjas, no, si sea por esponjas, pues yo lo tengo todo así, lo tengo muy ordenado, y sé que están, este es el cajón de las cremas, de los serums y mascarillas, esto es el burro, que os dije yo, de la ropa, mirad cómo está, este es el burro, que ya lo sabías, esta es la luz blanca que pongo, y este es el mueble de las, de las, esto, el mueble de las paletas que tengo, que estoy organizándolas, vale, después abrimos un cajón, más paletas de Shein, otra de Mercadona, aquí tengo también de Technic, porque son grandes de Technic, de esto, de Revolution, también hay la de Mercadona Verde, que está aquí, la veis, ahí está, luego aquí está, la Mercury falsa, que me salió muy buena, por cierto, y todo esto lo tengo que cambiar de sitio, la Sofx, los iluminadores, y esta de Essence, también está aquí, y aquí hay otra, la Macarons, que no tiene por qué estar aquí, pero bueno, y aquí tengo, pues eso, la Elsa, que tampoco la hemos probado, y luego esta Makeup Obsession, que tampoco la hemos probado, mirarla, no, ni siquiera la hemos sacado de su caja, y después aquí tengo esta grandota de Revolution, bueno, esto está, veis, lo tengo que, yo sé lo que tengo, pero tengo que ordenar, ordenar, mirad, este está medio vacío, muestras, muestras, ala, pues aquí, muestras, muestrecitas, este está medio vacío, este es, pues, un poco random, aquí está todo lo de Physician Formula, que ya lo arreglaré, mirad, todo lo, esto es de Physician Formula, esto es para los labios, anti ojeras, que también tienen bolita, esto tiene bolita, esta, este es de, no sé qué marca es esta, es que ya no sé ni qué marca, esta tiene rolón también, esta es de, un momento, de Garnier, esta es de Garnier, pues eso, toallitas de maquillantes y crema, pues vale, muy bien, vea, aquí, esto es todo uñas, veis, aquí tengo lo de las uñas, lo tengo aquí, y, eh, este es, eh, trastos, aquí hay trastos, por lo que yo os digo, que lo tengo que ordenar, y ahora, ahí está la lavadora, pasamos aquí, aquí, en estos dos necesers, lo, todo lo de Kiko, por eso necesito ordenar, todo lo de Kiko, aquí voy poniendo cosas random, voy metiendo ahí, pues también, mis colonias, o sea, todo esto son colonias, aquí hay más, porque es que ya se me mi sombrero, esto, el neceser, ahí están todas las botellitas pequeñas de, de Mercadona, las que vienen para el bolso, las meto ahí, para que no se me rompan, aún tengo aquí el gel de musero, ahí tengo más necesers, la cámara, que por cierto, la vendo, es una cámara que vendo, de estas de, de los guiris, que tienen pantalla, está nueva, la gasté una vez, pero que vamos, que la quiero vender, que la quiero vender, bueno, y aquí ya está la planta, ya la veis, la planta, el router, el router, esto, eso de adorno, y aquí también, pues mirad, aquí tengo esto, aquí, ahí están las postales, que os dije que las pondría, aquí tengo, aquí tengo más cosas de revolución, lo que son, revolución XX, y cosas así, en plano, aquí también, en este neceser, también, veis, es que lo tengo en plano, veis, esto, aquí hay cosas, pues eso, para que no se me estropeen, pues las tengo ahí, esto es lo que me quito, y lo que no, pues lo pongo ahí, aquí están los anillos, mirad, en esta cajita, que me voy poniendo y quitando, en esta cajita, y aquí están los labiales, que más gasto, los puse aquí, en estas dos cajas, y ya está, y luego aquí está el revoltijo, aquí tengo un revoltijo de cosas, de primers, de cosas, bueno, es un revoltijo que tengo que ordenar, y después saqué esta caja, ¿por qué? por el asunto de los lápices, que mirad, lápices, hay buenos, hay más malos, veis, y tengo que poner, y esto es lo último, esto es lo de Stilauder, lo último que compré, lo dejé aquí, y estas son las sombras, pues eso, sueltas, sombras sueltas, y aquí, como podéis ver, es otro revoltijo, esto es de lo que me puse ayer, otro revoltijo, imaginaros, son departamentitos, pero esto también es, no va aquí, es que esto, mirad, veis, tengo que ordenarlo, porque es que, pues eso, que si esponjas, que si esto de dulas, que si rimels, que si correctores, las bases de Revolution XX, miradla, es que esto es, de verdad, tengo que arreglar, luego el agua de avena, las dos esto para perfumar, pañuelos, lo del mando a distancia del esto, bicho ese, y luego aquí están todas las brochas, ¿veis? están así, hago un plano así, lo abro el plano, y aquí tenéis las brochas, están las brochas, y esto es lo último que preparé para maquillarme, pero el viernes estuve, bueno, no pude, y nada, yo digo, pues voy a subirle el que cotilleen un poco, y aquí, mirad, ¿veis? en este corcho, lo tengo todo colgando, ¿veis? y así veo, digo, esta quiero, esta no quiero, y en este otro corcho, pues hay más, mirad, aquí están todas vuestras cosas, mis cosas, todo está aquí, mirad, ¿veis? está colgando, esta está aquí todavía, veis, pero está todo aquí, mirad, ¿veis? os hago el plano, todo está ahí, ¿vale? alguno que me falta, pues como el rojo, lo tengo que poner, pero así es como lo tengo yo, ah, y aquí, ah, me falta esto, mirad, aquí, esto es una mesita de noche, pero aquí tengo toda la colección de lo que van sacando de Makeup Obsession, que tengo no sé cuántas paletas contamos, hay alguna de revolución de este tamaño, sí, pero todas las que han sacado de Makeup Obsession, las tengo, esta también, la Sibili 1, la Sibili 2, aquí hay un montón, un montón, ¿vale? aquí hay muchísima, mucha paleta, mucha paleta, y luego aquí tengo, pues lo que veis que me giro yo y cojo, pues mirad, el iluminador de Mercadona, esto es, pues, polvos, coloretes, ¿veis? esto tampoco quiero que vaya aquí, o sí, aquí dejaré lo que tenga que tener más a mano, y en el otro, y en el mueble que me van a traer, y en el otro, pues más diferente, ¿veis? todo lo tengo aquí, voy poniendo, este es el primer cajón, el primer cajón igual, imaginaros, está todo, pues con lo mismo, con las mismas cosas, hijas mías, y el tercer cajón, pues estamos con las mismas, pero ¿veis? el bronzer este, por ejemplo, está ahí, el iluminador, esto que me vino de la flor de loto, que he quitado cosas, porque hay hueco, pero es que tengo que poner cosas aquí, cosas que sí, cosas, y si veis, los geles hidrocólicos van por todos los lados, en toda la habitación hay cajones en todos los lados, y este es un poco random, este cajón, que también debo ordenar, porque esto me encanta, de W7, estos productos me encantan, y los tengo aquí, pero por eso, porque lo tengo que ordenar, pues todo esto es lo que tengo, aquí tengo pigmentos, tengo botecitos, que no los uso nunca, y tengo porque los pedí de una caja de W7, mirad, están todos aquí, ¿veis? pero es eso, que está para, lo tengo que ordenar, mirad que colores más bonitos, ¿veis? y claro, aquí polvos, imaginaros, si tengo polvos, aquí están los polvos, estos, que son de cuatro colores, verde, para neutralizar, pues son, esto, pues, que está para, esto es lo que yo compré, en la papelería, para los ojos, esto es iluminador, lo tengo también en polvo, de Essence, esto es descatalogado, esto es descatalogado, lo sé yo seguro, esto es un primer, esto, primer, creo, no lo sé, mirad, es que hay tanta cosa por aquí, esto de Mercadona, que el otro día buscaba, y no encontré ni a la de tres, para broncearme, pues bueno, ya habéis visto cómo lo tengo, lo tengo, pues, más o menos, dentro de, lo que es, el desorden y del, de la vorágine esta, lo tengo bastante, pues eso, localizable todo, porque es que si no, esto es imposible, esto sería totalmente imposible, las colonias, pues, ¿qué hago? vení, estas son, mirad, esta, uy, esta, 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 y esta de Lidl, estas que, se atrajeron los reyes a mi marido, y no le gustó, esta es la de, este, Torreta, Roberto Torreta, y después, pues, ahí hay, pues, pues, están hasta escondidicas, pues, imaginaros si hay ahí, esta, mirad, que cuqui, la aire de Sevilla pequeñita, las tengo en grandes, están en grande, ahí, aquí hay, una grande, hay más, aquí hay otra, después, no sé, pues, esta me la regaló mi hijo, el Alejandro, esto no, esto mi marido, me lo regaló, esta es la que os digo yo que es la más cara que tengo, esta es la de Germaine de Cappuccini, cara, cara, carísima, estas son de Cladel, que huelen, que huelen muy bien, pues, eso, tengo la de, esto, Paula, que huele muy bien, muy bien, muy bien, esta también, huele muy bien, Dicora, que es de Cladel, ¿veis? Ikiru, el bebé de Ikiru, y luego esto, que huele a rosas puras, o sea, a rosas búlgaras, que vino, lo sacaron el año pasado, este año no me he fijado, ¿veis? Aquí está la bebé, la otra bebé también la tengo por ahí, la de, la de hombre también, la de soplo, está ahí detrás, ahí, ahí la de Ana Rosa Quintana, que huele muy fresquita, yo tienen que ser, ya veis, fresquitas, las, estas, estas también, a ver, estas también, estas que son, que huele a violetas, tengo la que huele a violetas, a peonía, y a, y a, y a, jazmín, luego esta, que dije, a ver si la he acertado o no, y sí, la acerté, la Coquette, de Brunier, huele muy bien, ¿veis? La otra, esta es la de jazmín, y me falta la de peonía, que también la tengo, y luego tengo esta, que es de Chuchuch, de Musel, ¿veis? Y es que el Musel me encanta, esta es la segunda botella, porque la venden también en 750 ml, pero al ser así, de cristal, se lo compro a mi droguero favorito, al ser de cristal, el perfume es más intenso, el otro es más agua de colonia, este es un poco más fuerte, es más fuerte y dura más el olor, pero ya veis, si es que tengo, y en mi habitación tengo más, pero bueno, que vengo aquí, ¿cuál cojo hoy? Esta, pam, pum, y me la pongo, y chipom. Pues bueno, así es como tengo esto, lo tengo que organizar, y os lo he enseñado por eso, porque va a venirme, eso, un, el lunes, hoy hemos ido, pues eso, de compras de muebles, hoy hemos ido a comprar muebles, de todos modos, mañana habrá vídeo, habrá vídeo, sí, sí que haré vídeo, y nada, pero por lo menos enseñaros cómo está, porque si me traen el lunes, empezaré a organizar, arreglar, el burro lo tendré que quitar de ahí, porque el mueble va ahí, y lo meteré en un cuarto que tengo ahí vacío, bueno, un cuarto que no uso, pues sí, se irá ahí, pero es de cómodo, esto es, vamos, el burro, esto es súper cómodo. Bueno, y yo creo que después de ver todo esto, todo esto, todo como tengo todo organizado, y bueno, desorganizado, pero va a ser organizado, dentro de poco, yo creo que ya. Hasta aquí, muchísimas gracias a todas, a todas por verme, como siempre, suscribiros, 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 darle like, 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 hasta que se rompa el dedo, comentar, 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 y como siempre os digo, yo os diré que nadie, nadie os quite la sonrisa, porque a mí, esta que está aquí de pie, nadie, 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 pero que nadie, 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 se la va a quitar. Hasta la próxima, y recordar, ser felices, muy, 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 muy felices. Hasta la próxima, bueno, hasta mañana, si no pasa nada, hasta mañana, hasta mañana. Os dejo con las plantas, que es más bonito, oh, mis plantas.